Era tan bella Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar, si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla porque solo es ella, inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Fue como un cuento, se fue como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella Se fue volviendo loco un poco A veces me despierto y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído y dice dónde estás Amor Y yo no sé cómo vivir si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar, si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla, no puedo perderla porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Y ahora sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de ir Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla Porque solo sé ya Inolvidable para mi corazón Inolvidable 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 Inolvidable